En Cicuani, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, suscribió un acta que establece la elaboración de un estudio de impacto ambiental que definirá la conveniencia o no de construir una central hidroeléctrica en el Valle de Salca, uno de los reclamos principales de la población de la provincia de Canchis. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, se reunió con dirigentes sociales de la provincia de Canchis a fin de resolver sus reclamos. Junto a seis ministros, el jefe del gabinete ministerial suscribió un acta que contempla el nombramiento de una comisión multidisciplinaria para la realización de un estudio de impacto ambiental y social en torno al proyecto hidroeléctrico Salcapucará. ¿Qué es lo que pretende hacer este proyecto? Es cambiar el curso de las aguas, que en la época de mayor caudal es de 72.82 metros cúbicos por segundo, o sea, 72.000 litros que pretende traspasar del frío Salca al río Inferón. En el documento, además, se considera la realización de un referéndum para definir la construcción de la hidroeléctrica en el Valle Salca. Asimismo, se acordó que en los siguientes días el Ejecutivo aprobará un decreto supremo que determinará la imposibilidad de explorar o explotar yacimientos mineros si no se cuenta previamente con la autorización expresa del titular de la tierra. Ustedes han visto, han participado, ha sido un diálogo muy fluido en el tema de la hidroeléctrica. Hemos dicho, hay que hacer los estudios de la zona baja y media porque no se han hecho los estudios medioambientales y para evitar cualquier sospecha de que hay negocios oscuros, vamos a convocar a un concurso internacional. En este concurso internacional vamos a hacer seguimiento. El estudio medioambiente nos dirá si es beneficioso o no es beneficioso. El acuerdo que se tiene es si es beneficioso, se hace, si no es beneficioso, no se hace. Debido a la reunión en Siguani, el jefe del gabinete ministerial no pudo llegar a Puno, en donde tenía previsto reunirse con parlamentarios de la región. Aún así, los congresistas presentaron un balance de su gestión. La legisladora Margarita Zucari no participó de este encuentro por encontrarse suspendida. Congresistas representantes de la región Puno se reunieron en la municipalidad provincial para dar cuenta de sus acciones en el Parlamento. Aldo Estrada Choque, Susana Vilca, Johnny Lescano y Tomás Cenzano ensayaron un balance de su labor congresal. Ellos disculparon al jefe del gabinete ministerial y a sus ministros por su ausencia en la ciudad altiplánica. Proyectos como la carretera interoceánica, la zona económica especial de Puno y un nuevo hospital de la ciudad fueron abordados durante la conferencia de prensa. La parlamentaria Margarita Zucari no participó de este encuentro por encontrarse suspendida. De otro lado, el hospital Las Mercedes de Chiclayo recibirá una partida presupuestal para refaccionar la infraestructura del nosocomio, así como implementar su sala de operaciones. De igual forma, según el director regional de salud Víctor Echeandía, se tiene previsto repartir 13 ambulancias entre los distintos centros de salud de Lambayeque. Debido al rumor de que el hospital regional Las Mercedes podría cerrar sus puertas al no contar con las garantías necesarias para brindar atención a sus pacientes, el director regional de salud Víctor Echeandía, aseguró que este fin de semana el nosocomio recibirá un presupuesto de más de un millón de soles para mejorar la infraestructura hospitalaria, así como su sala de operaciones. Echeandía Arellano resaltó que los fondos que le corresponden a la región han demorado, pero a más tardar para la próxima semana, la dirección estará recibiendo lo prometido por el gobierno central. De otro lado, el titular regional de salud confirmó la llegada de 13 ambulancias, de las cuales 11 serán repartidas en las zonas rurales y altoandinas de la región. Se han postergado algunos fondos económicos que se iban a traer, pero respecto a esta semana o la siguiente, deben estar llegando. Había un monto de 300.000 soles que ya iban a ser transferidos para el equipamiento de la sala de operaciones. Hay cerca de un millón de soles que va a venir para la reparación de infraestructura de todo el hospital. Estamos esperando que vengan las ambulancias para que la mayoría de ellas, que son ambulancias tipo rural, vayan destinadas a esta zona. Finalmente, el galeno señaló que está a la espera del cumplimiento de la promesa del actual jefe del gabinete ministerial respecto al abastecer de insumos médicos a los hospitales regionales y centros de salud de Lambayeque. La parlamentaria andina Rosa León visitó el Hospital Regional Docente de Trujillo para solidarizarse con los heridos de un triple choque en el distrito de Chocope. La parlamentaria andina Rosa León realizó una visita al Hospital Regional Docente de Trujillo con el objetivo de reunirse con el director del nosocomio, José David Suta López, en pro de conocer la realidad del hospital, específicamente para verificar la capacidad con la que cuenta el nosocomio para atender accidentes de tal magnitud como el ocurrido este lunes por la noche. En mi caso, como representante de la libertad ante el parlamento andina, yo he dejado mi sesión ordinaria en Quito, en el Ecuador, por trasladarme inmediatamente, adelanté mi vuelo para venir inmediatamente a Trujillo. Y como que me encuentro con las heridas, hay heridos que no son atendidos por el SOAT, ni el Ministerio de Transporte se ha hecho presente, el Dorado sigue circulando, de lo más tranquilo todavía el SOAT no se hace presente. Al finalizar la reunión, la parlamentaria se comprometió a intentar reunirse con la ministra de Transportes, Verónica Zavala, la próxima semana, con la finalidad de dar pronta solución a este delicado tema. Por otro lado, manifestó que tratará de solucionar el problema que vienen sobrellevando los familiares de los heridos en lo que respecta a la póliza de seguros. También con la ministra para que los presione a la versión que cumpla realmente con sus obligaciones que tiene, a cualquiera de nosotros no nos puede pasar. Asimismo, la parlamentaria realizó una rápida visita a cada uno de los pacientes internados en el nosocomio, solidarizándose con los heridos del accidente. Esperemos que la visita de Rosa León sirva para solucionar en cierta medida las dificultades que hasta el momento afrontan las carreteras en el Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.